Repudiamos el acto terrorista en Cúcuta, en el aeropuerto Camilo Daza. Hoy, en dos hechos consecutivos, primero un individuo que trató de saltar la reja al aeropuerto, que tenía un artefacto explosivo, se activó y este individuo feneció. También, inmediatamente llegó el grupo anti-explosivos de la policía con unos soldados y en la revisión que estaban haciendo de un maletín cercano, nuevamente se activó un artefacto y afectó la vida de los policías Reyes y Barreño. Lamentamos su muerte, las condolencias más grandes para su familia, las acompañamos en su dolor, pero también eso nos hace un llamado a seguir la ofensiva con estos grupos criminales, como las disidencias de la FARC y el ELN, que en la frontera siempre buscan activar acciones terroristas, que planean y financian desde Venezuela y operan y desarrollan en Colombia, buscando afectar la actividad y la tranquilidad de los norte santandereanos. Sigue el Comando Específico de Norte de Santander con todo su despliegue. Hemos ofrecido el desarrollo de una recompensa especial en este caso y, por supuesto, acompañamos a las autoridades de Norte de Santander, al alcalde, al gobernador con quien hemos hablado, para garantizar, retomar los esfuerzos y dar tranquilidad allí alrededor del aeropuerto Camilo Daz.